Vamos ahora a la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia, en Higüey. Llegan grupos de peregrinos de diferentes países. Los devotos procedentes de Chile, Venezuela, El Salvador, Puerto Rico, sobresalen de las representaciones de los países creyentes. Además, también se suman haitianos que ofrecen misas en Creol. Habrá una vigilia que comenzará a las 7. Y terminará hacia las 2 de la mañana con los hermanos que vienen de Haití, los amigos de María, así suelen llamarse su grupo. Vienen unos 15 autobuses más o menos para tener esa vigilia que comenzará a las 7 de la noche. Viene a entregar una promesa para dar gracias, un chivo. ¿Y por qué la promesa? Por la niña, por mí. Soy de Haití. Vengo aquí a Higüey para celebrar la vegana Alta Gracia. Es la primera vez que voy a ir. Estoy muy, muy, muy contenta para ir. Yo vine aquí por la fiesta de mi mamá Alta Gracia, porque yo no me gusta mucho, porque me protege. Yo vine de Gonaiv. Yo vine aquí porque al asiento para que me protege. Se da suerte a los otros. A veces cuando se reúne a la hotelía, mi mamá se va a dar suerte también. Y hay que dar las gracias también. Durante la celebración del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, se ofician misas cada 60 minutos. De igual forma, se realizan conciertos y vigilias de oración y alabanza alrededor de la Basílica de Higüey.